Yo creo que esta cumbre y el foro de ayer lo que hace es que visualiza y nos interpela a todo el sistema político en algo tan grave y tan interpelante como es el derecho y el acceso a la alimentación porque hoy las cifras de los millones de habitantes que hay en el mundo y particularmente en América Latina que es un continente tan desigual, el tema del hambre es un tema que nos interpela, atraviesa en el Uruguay. Hoy nosotros venimos trabajando porque hay una ley marco, porque nosotros estamos proponiendo una ley de entornos alimentarios saludables estamos trabajando en algunos aspectos que tienen que ver con el desperdicio de alimentos, con la soberanía pero creo que interpela al sistema político del mundo que la situación de hoy de inseguridad alimentaria que viven millones de habitantes en nuestro país, sobre todo en hogares donde hay niños, niñas, adolescentes eso no está ajeno tampoco a la situación que vivimos en nuestro país que estamos desarrollando algunas políticas públicas porque hoy el 15% de la población en nuestro país tiene algún grado de inseguridad alimentaria moderada o severa y de verdad tenemos que ser más activos en tomar decisiones políticas que permitan que se diseñen políticas públicas en un abordaje multidimensional donde tiene que ver el acceso a los alimentos, la inflación, las guerras, los conflictos, las desigualdades la desigualdad de género influye en que hoy de verdad tengamos unas cifras que éticamente son inaceptables para cualquier político que represente a la ciudadanía en su país